La alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó hoy la escalada de violencia que se vive en Sudán del Sur desde hace un mes. Al mismo tiempo, instó a las autoridades a frenar el derramamiento de sangre. Para que se establezca una paz duradera en el país, debe abordarse la violencia intercomunal y los perpetradores deben ser investigados y procesados. También es vital que la construcción de la paz entre comunidades individuales esté encerrada en este proceso, dijo Bachelet. Según el organismo, cientos de personas han sido asesinadas, las casas de la población han sido incendiadas y la violencia ha generado miles de desplazados a los campamentos improvisados. Además, existe una gran cantidad de mujeres y niños sometidos a la violencia sexual. Por ejemplo, el 19 de febrero en Jonglay, decenas de civiles fueron asesinados y heridos, además de que aproximadamente 200 mujeres y niños fueron secuestrados y sometidos a la violencia sexual. En el contexto de la firma de los Acuerdos de Paz con Rebeldes y la Constitución de un Gobierno de Transición, Bachelet señaló que es importante continuar con esos esfuerzos por alcanzar la paz pero con justicia. La formación del Gobierno de Unidad Nacional de Transición Revitalizado ha elevado las esperanzas del pueblo de Sudán del Sur de una paz duradera, dijo la representante del organismo.